Llegó el momento, llegó, y gana la gente llegó, llegó la alegría, gana la gente llegó, Sanguino llegó. Hola cesarenses, los saludo desde el Parque de la Iglesia de San Alberto Cesar. Bienvenidos a su espacio informativo Sanguino Llegó. Y gana la gente llegó. Con gran aceptación ha sido recibido Sanguino en sus recorridos por los barrios de Valledupar con su equipo de campaña, llevándoles a los cesarenses una esperanza de transformación. En estas caminatas, un destacado grupo lo ha venido acompañando con sus alegres consignas de respaldo a su campaña. Antonio, amigo, vive, está contigo. Antonio, amigo. Por supuesto también muy contentos de poder ofrecerles a los cesarenses un proyecto para un nuevo tiempo en el departamento del Cesar. Para que esta vez gane la gente, ganen los trabajadores, ganen los empresarios, ganen los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes. Ganen las mujeres, ganen los niños, ganen los jóvenes. Que ganemos en educación, en salud integral para nuestra población. Que ganemos en oportunidades, que ganemos en atención integral a nuestros derechos. Que ganemos también en seguridad, que podamos disfrutar de nuestros derechos sin miedo, protegidos. Y por supuesto que trabajemos sobre todo por las mujeres. En el conversatorio organizado por APROCOA en el municipio de CODACI, Sanguino respondió a las preguntas hechas por los asistentes. Creo que CODACI requiere una alta intervención y cuál sería la propuesta de ustedes para este municipio de llegar a ser gobernadores. Hay que hacer un plan de inversión en la infraestructura de salud del departamento. Tenemos que hacer una acción de inmediato para rescatar la red pública y para producir las inversiones que permitan fortalecer la infraestructura hospitalaria. Mejorar las condiciones laborales de médicos y enfermeras y en general de los trabajadores de la salud. Ustedes van a manejar un departamento donde hay ocho municipios que son PDE, los cuales queremos cerrar la brecha. Que nos nivelen la educación en la serranía. Yo creo que deberíamos pensar en una asociación de los municipios PDE del departamento del Cesar que permita mayor transparencia en la ejecución de los recursos del orden nacional. Ustedes han visto cómo se han mal usado buena parte de esos recursos y atraer la cooperación internacional para los municipios PDE. Sobre el tema educativo, primero hay que mejorar la calidad de la educación básica. Ese deshonroso puesto 23 de 29 no puede seguir ocurriendo. ¿Qué harán ustedes para resolver el problema económico que da empleo? Poner en marcha un plan de choque contra el hambre y contra la pobreza. Transición energética al lado de una transición productiva. Nosotros podemos convertir al Cesar en una generadora de energía. Nosotros podemos aprovechar la explotación del cobre para convertir el Cesar en una productora de insumos para las energías limpias. Una empresa pública de transición energética que asocia al departamento, que asocia a los municipios como el municipio de Codazzi y todos los del corredor minero, que asocia a la nación para que convirtamos esa empresa en un instrumento de enriquecimiento del territorio, para que no vivamos solo de las regalías, sino de la renta que produzca la energía limpia producida en el Cesar. Un pacto por la educación en el Cesar y un docente como secretario en esa sectorial propone Sanguino para los próximos cuatro años de su gobierno. Yo quiero que ustedes, los maestros, la cooperativa Cotel, las organizaciones del Magisterio, lideren la celebración de un pacto por la mejora de la educación de los niños y de los jóvenes del departamento del Cesar y de Valledupar. Y estoy de acuerdo con Ricardo. La Secretaría de Educación del municipio de Valledupar y la Secretaría de Educación Departamental deben estar en manos de maestros que son los que conocen el oficio de brindar la educación y son los que tienen plena conciencia y tienen plena disposición para garantizar ese derecho que debe ser calificado y debe ser categorizado como un derecho fundamental de los jóvenes y de la población en general. Así que ese es un compromiso muy concreto que yo quiero plantearles a ustedes. Entre todos, construyamos un pacto por la educación. Entre todos, trabajemos por mejorar, por identificar las mejoras en infraestructura. Entre todos, identifiquemos las prioridades en la inversión pública en educación. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos permitido entrar en sus hogares con este su informativo Sanguino Llegó.